Funcionarios del Servicio Fitosanitario de la Región Brunca eliminaron un serio foco de infección de anillo rojo en Cotobrus, en coordinación con el Comité Técnico para el Manejo de Plagas de las Palmaceas. La enfermedad se encontró dispersa entre fincas de palma en este cantón de la provincia de Punta Arenas. En la primera quincena de octubre se logró eliminar el serio foco de infección. Es importante tener en cuenta que la permanencia de estas palmas enfermas constituye un medio de diseminación de la enfermedad en forma exponencial, lo que provocaría serias pérdidas a los productores. Desde el año 1992 se creó en la región brunca un grupo técnico de enlace para articular recursos y acciones inter e intra institucionales para mayor efectividad que den en el manejo de las plagas en mención. La enfermedad anillo rojo es devastadora para las palmaceas, particularmente palma aceitera, si no se realiza una eliminación adecuada de palmas enfermas. Es fundamental además mantener un sistema de trampeo permanente en las áreas de cultivo.